Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día quería contarles de una solución que existe para remover el anzuelo de los peces que pescamos cuando está muy metido dentro de la boca o la garganta del pez, porque cuando está en los bordes de la boca con un hemostato o a veces con la mano, especialmente si son anzuelos enredados, es muy fácil sacarlo. Pero cuando el pez se lo traga nos empezamos a complicar, empezamos a meter el hemostato hacia adentro. Muchas veces es preferible cortar a la mosca en algún momento, especialmente si pescamos enredados, por favor pesquense enredados, en algún momento esa mosca se le va a salir de la garganta y va a hacer menos daño que estar introduciéndole cosas en la garganta al pez. Sin embargo, existe una herramienta, una solución que a muchos la usan, que se llama el sistema de remoción de anzuelos Ketchum, que es el que ven aquí. Este removedor de anzuelos tiene un orificio aquí, ese orificio además, este círculo no es cerrado, tiene un orificio aquí donde pasar el típet, y lo venden en distintas marcas. Y lo otro que hay importante es el diámetro de este círculo. Hay algunos que son más grandes y otros que son más chicos, porque si tenemos una mosca muy grande, no sé, pues si usualmente pescamos con streamer, este Ketchum Release que tengo acá es demasiado chico para utilizarlo. Por lo tanto, si se van a comprar uno y no tienen, investiguen bien porque es de distintos tamaños. Ya van a ver por qué. Vamos a simular que este es el fondo de la garganta del pez, ¿cierto? Y que tiene un anzuelo, en este caso todos mis anzuelos no tienen rebaba, y si vienen con rebaba ya se las remuevan antes de pescar. Supongamos que está enganchado ahí en alguna parte de la garganta del pez, y la boca está como a esta altura. Entonces, ¿cómo funciona el Ketchum Release? Uno tensa un poco el típet, y la parte donde tiene el orificio, no sé si se alcanza a ver bien ahí, ahí se ve, ¿cierto? Es donde, entonces, es donde se pasa el típet, y con el típet tenso uno empieza a guiarse por el típet hasta que llegue la mosca. Y cuando llegue la mosca, la envuelve completamente, si se fijan. Por eso es lo que yo les decía, que el tamaño importa, porque si utilizan moscas muy grandes, y esto es chico, eso no va a suceder. Yo tengo acá uno chico, porque aquí en el norte donde normalmente pesco, las moscas que utilizo no son más grandes que un anzuelo número 10. Entonces, tenso el hilo, desplazo la mosca, voy a hacer un zoom ahí, con el hilo tenso, esto atrapa la mosca ahí, empujo un poquito, si esto suelta el anzuelo, después retiro, manteniendo siempre el hilo tenso, porque si es que lo suelto, es muy probable que la mosca se vuelva a enganchar en algún lado. Por lo tanto, ayudándome con la tensión del típet, remuevo la mosca. Espero que este review les haya sido de utilidad. Existen bastantes métodos. Como les decía, si es que no lo tienen, y está muy introducida o muy profunda la mosca dentro de la garganta del pez, lo mejor es cortar el típet lo más cercano a la mosca que se pueda, y dejarla ahí. Y eso le da mucha más chance de que si estamos metiendo mostato, empieza a salir sangre, ¿cierto? Y al final, la probabilidad de vida del pez va a ser mucho menor que si es que la dejamos ahí. Ahora, si tienen uno de estos elementos, obviamente, utilícenlo de la manera correcta como les enseñé, para sacar la mosca de la garganta del pez. Y espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, ¿cierto? Compártanlo con sus amigos. Suscríbanse al canal. Si tienen dudas o necesitan que haga un video sobre algún tema en particular, háganmelo saber aquí en los comentarios, o en el foro en donde participo, que es el foro pescandoconmosca.cl. Y nos veremos entonces en una próxima oportunidad.